¿Cómo están ahí? Un abrazo grande para todos. Bueno, estamos con el móvil de los primeros en el Palacio de los Deportes. Esta estructura para eventos deportivos y también para espectáculos, sobre todo musicales, que fue inaugurada en 1977 y ya llevaba varias décadas sin ser, aunque sea restaurada. Bueno, desde hace un par de semanas el municipio de San Miguel de Tucumán ha comenzado a trabajar sobre la restauración de esta estructura, sobre todo la parte del techo, que era la parte más dañada. Bueno, se han colocado chapas, cielorrasos, va a haber una nueva iluminación LED, un nuevo equipo obviamente de sonido y una restauración completa de las gradas que van o tienen la capacidad de agregar 5.000 espectadores. Bueno, ha hecho una recorrida el intendente Germán Alfaro, más allá de hablar de todo lo que es la recuperación del Palacio de los Deportes, se ha dedicado a temas de la política. Algunas respuestas para Darío Montero, para el gobernador Juan Manzur, Osvaldo Jaldo. Habló incluso de que no saben nada de la futura estadía de Mauricio Macri en la provincia de Tucumán en los últimos días de campaña previo al 11 de junio. Bueno, préstenle atención a estas imágenes, incluso ustedes van a ver que ha tomado José Logallardo con el dron de los primeros para ver una vista distinta del Palacio de los Deportes. Vean y escuchen. Sí, la verdad que hemos venido acá al Palacio de los Deportes en donde hemos tomado la decisión de hacerlo por administración en razón de que, bueno, todos los inversores que teníamos un contacto nos hablaban acerca de la falta de rentabilidad producto de la gran presión positiva que tiene acá la provincia y que también, bueno, no es un lugar apto para intervenir y para invertir. Así que lo hicimos, decidimos hacerlo por inversión. Tienen dos salones de gimnasio, los baños están también poniendo en condiciones, aparte el techo, como así también acá unos vestuarios también están en condiciones. Y, bueno, están viendo de qué forma esos espacios, así al aire libre que tienen este edificio, se lo cubre o se lo mantiene así de esa forma. Bueno, se está conversando y se va avanzando en la obra. Hace 40 años que no se realizaba este tipo de obra y en ese lugar donde se van a realizar espectáculos culturales, deportivos, para más de 5.000 espectadores. Sí, eso me dicen que es la capacidad que tiene. Así que, bueno, esperamos poco a poco, lo vamos haciendo. Y según las disponibilidades financieras que tiene el municipio, vamos haciendo. Ya volvimos sobre el techado y ahora están trabajando abajo en lo que significan los baños y en lo que significan los vestuarios. ¿Qué proyección se hace? ¿Cuándo podríamos ver la repasión ya finalizada? No, no quisiera poner fecha ni proyecciones. Lo que sí tiene que haber un trabajo continuado y un trabajo sostenido en el tiempo y que dentro de poco se irá a inaugurar con algún trabajo, con algún tipo de espectáculo que se realice acá. ¿Cuál es la inversión que va a demandar? Es por administración. La inversión, según las disponibilidades que vamos teniendo nosotros, financieras en el municipio. ¿Pero si es como por los propios... ¿Cómo está la realidad económica del país? ¿Cómo lo golpea a la provincia y al municipio? Sí, el tema de la recaudación es un tema importante, producto de lo que ya estamos en recesión y no hay consumo. Entonces, la recaudación no es la misma, pero bueno, nos venimos dando maña, es por eso que tenemos también los márgenes como para realizar este tipo de obra y otras que estamos realizando, por ejemplo, en la calle 9 de Julio, que es un desagüe pluvial. Así que, para regular la tenemos, pero pudiéramos estar mejor si el país no estuviera ya en recesión. ¿Por qué se decide hacer esta obra en este momento? Hay quienes interpretan que como otros candidatos expositores prometieron revalorizar, ahora se le busca un reto electoral. No, porque yo no lo... ni siquiera yo lo voy a inaugurar a esto. Pero nosotros teníamos inversores para este lugar y la situación económica del país ha llevado a que tengan un poco de temor, de miedo. Y hay algunos que venían y veían y decían que la inversión que había que hacer tenía poca rentabilidad. Bueno, en razón de eso y también la situación del país, el dólar subió, todo ese tipo de cosas, bueno, nos hemos dado cuenta que traer un inversor y que haga, repare todo esto, teníamos que esperar bastante tiempo. Entonces, si nosotros no teníamos premura por esto, para que se termine, decidimos hacerlo por administración y poco a poco se va haciendo las cosas según la disponibilidad financiera que tiene el municipio. Lo cambio de tema, Intendente, lo llevó al ámbito político. Elecciones, bueno, los dichos de Darío Monteros en cuanto a su persona y a sus pedidos ante la justicia por el tema de las elecciones, las fechas y demás. No, no sé qué dijeron. Fuió críticas por parte de él. Claro. ¿Quién? Que está atenta contra la democracia, que no respeta las fechas, la constitución. ¿Quién? Darío Monteros. Darío Monteros. Darío Monteros. ¿Quién te va a andar de salir? Se habló sobre el tema de las fechas electorales y dice que, en todo caso, lo dijo el gobernador también la semana pasada, dijo que lo único que saben hacer es evitar que se vote. No, la verdad es que yo estoy en otra cosa. No lo conozco Montero, nadie. El pedido que ya ha hecho el que se ha ganado. ¿Cómo se va a avanzar ese pedido? Nosotros estamos trabajando. La justicia es la que tiene que decidir. Yo no me tengo por qué estar preocupando si la justicia decide o no decide. El hecho que estamos haciendo nosotros es trabajar, sencillamente. Ahora Ocaranza está denunciando ante la justicia que hace VEDO ha nombrado 4.100 personas en comunas y que la mitad no residen allí. Y pregúntale a Ocaranza si él ha hecho la denuncia. Él debe tener documentación, me imagino. Si él ha hecho una denuncia, tiene que tener documentación. Y el oficialismo dice que la municipalidad está obstruyendo la obra del registro civil. ¿Qué se le contesta? No. Ellos están acostumbrados a ese tipo de cosas, a ese tipo de práctica. Pero no, lo que tienen que hacer es hacer bien las cosas. No estamos obstruyendo. Por algo están pidiendo una excepción. Si piden una excepción es porque están haciendo algo que no está permitido por el código de planeamiento. ¿Qué es lo que no está permitido? La altura de ese edificio, como así también tomar el pulmón de manzana. Y no tener un lugar para el estacionamiento. Lo cual, eso congestiona más el tránsito, va a tener más problemática en el tránsito. Lo que tendrían que hacer es descentralizar. Sus candidatos y todos los candidatos hablan de la descentralización. Pero veo que tanto Verón como la candidata de frente de todos no dice nada. Están descentralizando más la obra. Esto hay que abrir. Es una excepción. La tiene que otorgar el Consejo Deliberante. La tiene que otorgar el Consejo Deliberante a la excepción con la documentación correspondiente. Parte de lo que manifiesta el Intendente de la Capital en esta antesala de lo que se vendrá en el ámbito provincial con las elecciones provinciales y también de antesala un fin de semana que promete dejar también muchos títulos. Va a ser móvil.